El coronel de la división policial mencionó acerca de la captura de dos extorsionadores que habrían estado extorsionando a un taxista a quien le habrían robado su vehículo en la zona del distrito de Chancay. Por su parte mencionó que estos extorsionadores habrían estado pidiendo la suma de 4.000 nuevos soles. De igual forma, en el distrito de Chancay, en horas de la mañana, se estará rindiendo un reconocimiento a dos valerosos policías en la zona del distrito. El día domingo, 12 de julio, a horas 19, la policía del Departamento de Investigación Criminal de Guaral detiene a dos sujetos, identificados como César Guillermo Bujaico, corzo de 39 años, y José Eladio Moria Ramos, de 40 años. Estos sujetos han sido detenidos en mediaciones de la calle Morales Bermúdez, referencia a la altura del registro militar de Guaral, en circunstancias que estaban extorsionando y cobrando cupos para entregar un vehículo de placa C-7A-658 de propiedad de Nelson Genaro Carranza Barranachea, de 35 años de edad, quien había dejado estacionado su vehículo a inmediaciones de su vivienda en la localidad de Chancay y fue este vehículo robado. Estos sujetos, en el momento que han sido intervenidos, tenían un celular y en ese celular habían hecho las llamadas a la persona de Nelson Genaro Carranza Barranachea, de 35 años, propietario de este vehículo, exigiendo el pago de 4.000 nuevos soles. Bueno, y estos eventos se han ido produciendo durante los días 10, 11 y 12 de julio. En esas circunstancias han sido detenidos estos dos sujetos y bueno, al momento también de la intervención se le han encontrado en su poder droga, marihuana y pasta básica de cocaína. Las evidencias están muy claras y determinan de que el teléfono de estos sujetos estaban haciendo las llamadas al teléfono del agraviado para exigirle el pago de 4.000 nuevos soles para que se entregue el vehículo que había sido robado durante los días 10, 11 y 12. El día 2 de julio, en el óvalo de Chancay, la persona de Luis Alberto Kaki Mirabal, de 31 años de edad, natural de Chancay, de ocupación chofer, taxista, intenta abordar un vehículo para viajar a la ciudad de Lima. En ese intento pierde su billetera, se le cae, y en su billetera tenía 230 nuevos soles. Entonces, no sus diferentes documentos, su DNI, su licencia de conducir, su tarjeta de propiedad de su vehículo y otros documentos de interés para él. Bueno, antes de haber constatado la pérdida de su billetera, pues él ya no puede viajar a la ciudad de Lima y se dirige a su domicilio, ¿no? Entonces, su domicilio, después de un, a cabo de una hora, llega un patrullero de la policía de Chancay. Y en ese patrullero estaba el policía, el suficial técnico de segunda, Salas Trujillo Marco, y el suficial de primera, Jorge Melgarejo José. Bueno, ellos se acercan, lo identifican a este señor, y bueno, le entregan su billetera con 239 soles y la cantidad de documentos que él tenía, ¿no? Este acto, pues, evidencia, lógicamente, la honestidad y la transparencia de los efectivos policiales que es necesario recalcar y poner de conocimiento a la opinión pública que hay la gran mayoría de policías que dentro de su función policial cumple, pues, una destacada labor donde se destacan estos principios y estos valores que son importantes para el cumplimiento de la función policial.